Adelante. Vamos a presentar a la doctora, ella se llama, es la doctora María Glenn Herrera Flores, es director médico del programa clínico AJ y auditor médico también. Tiene un diplomado en gerencia de hospitales y clínica. Además tiene un diplomado en ecografía clínica, ahí vamos a aprovechar y tocar diferentes temas de nuestro interés. Y también es conductora, mire, conductora del programa Aprendiendo en Salud en el canal CTP. Muy bien, ahora queremos verla, queremos saludarla. Bienvenida, doctora María Glenn. Buenos días con todos. Es muy agradable compartir un día tan especial con ustedes, gracias a la invitación de Universal TV Digital. Gracias, querida licenciada Palomino, por la invitación. Va a ser un agrado para mí compartir estos momentos con ustedes. Uy, sí, estamos agradecidas con su presencia, no sabe qué, tenemos varias preguntas que hacerle. Muy bien, una de ellas, doctora, es Deo Acá, que usted tiene experiencia en niños y adultos, ¿verdad? Sí, yo bueno, tengo más de 20 años de experiencia en el área médica, en la atención de, bueno, en la zona donde yo trabajo, en Lima, la atención es tanto para niños y adultos, ¿no? De verdad que es muy importante poder, como médico, ¿no? Poder recibir a los pacientes, atenderlos, ¿no? Y también por lo mismo poderlos orientar y poder conseguir, no solamente tratar las enfermedades, sino también poder prevenir las enfermedades, ¿no? Que eso es algo muy importante hoy en día. Sí, importantísimo. Usted sabe, doctora, que aquí en el Perú estamos el día de hoy celebrando. El día del niño. Vamos a hablar un poco más de los niños, porque las mamás seguramente van a ser interesadas en escuchar estos temas, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué nos puede decir? ¿Algún problema? Ya sabemos, mamás también, ¿no es cierto? ¿Qué problemas usted ve que son más frecuentes en los niños pequeños? ¿De qué enfermedades más usted lo trae en su consultorio para atenderlos? Sí, justamente, bueno, en mi atención, bueno, siempre, bueno, yo siempre digo que tengo un especial afecto por el paciente niño, porque es un paciente que es tan dulce, es cariñoso en la consulta, también me agrada mucho poder orientar a las mamás, tengo bastantes mamás que son nuevas o no saben cómo tratar algunas enfermedades, o sea, me encargo de orientarlas, ¿no? Si es que no fuera mi especialidad y tengo que orientarlas en algo para que el niño pueda tener todas las herramientas, ¿no? Para tener un buen crecimiento, una muy buena nutrición, ¿no? Muy buena salud, porque si vamos a formar niños sanos y fuertes, vamos a tener adultos sanos y fuertes, ¿no? Es muy importante esa etapa de la niñez para poder cultivar no solamente la salud, ¿no? Sino también varios hábitos alimentarios, que ahora se ha visto muy importante en esta época de pandemia, que la nutrición, ¿no? Es muy importante para prevenir también las enfermedades, ¿no? Entonces, incido bastante en la atención médica y también en la unión de las otras especialidades y también, obviamente, bastante lo que es la nutrición, ¿no? Que lo toco también bastante en los programas también que hago a través del canal, ¿no? Y pues son justamente los niñitos un grupo vulnerable, ¿verdad, doctora? ¿De qué más sucede lo que yo veo? Bueno, ahora en esta época de invierno, más patologías respiratorias, ¿no? Que es ahorita, bueno, el frío en Lima ahorita estaba un poquito alto, entonces, este, a veces hay que ver no solamente, como les decía, ¿no? El hecho de tratar las enfermedades, sino también de prevenir las enfermedades, ¿no? De conversar con la mamita, qué cosas se pueden hacer, tanto a nivel ambiental, ¿no? A nivel, este, del hogar, ¿no? A nivel de la alimentación, a nivel de los suplementos antivitamínicos, la alimentación, para que el niño se enferme las veces menos posibles durante el año, ¿no? Y es tan fácil, ¿verdad, doctora? Recordarles desde que, desde antes de que nazca, ¿no? Vaya a sus controles en los centros de salud, ¿cierto? Exactamente. Y tener a sus controles que vienen del niño de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Ahí se les ve un seguimiento para justamente estar al día de sus vacunas, en sus evaluaciones médicas, de nutricionista, como usted bien dice. Sí, justamente trabajamos con las mamás, con los padres de familia, ¿verdad? Para que justamente los niñitos se mantenga saludos. Sí, justo, bueno, a que me comentabas cuál es la problemática actual. Bueno, se ha visto que todo el tiempo de pandemia los niñitos han estado, pues, encerraditos, han estado sin vacunas, sin peso talla. Entonces, bastante, yo veo en la consulta de mamitas y me dicen, lo he traído para un control porque no lo hemos chequeado toda la pandemia, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de ver el peso, la talla, sus análisis, el chequeo pediátrico, de todas maneras a su cita nutricional, porque algunos, bueno, no han ganado peso, otros han ya empezado el sobrepeso por el tema del sedentarismo, ¿no? Entonces, ambas cosas no son buenas, ¿no? Ni muy delgadas, ni muy borritos, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han visto post-pandemia, y es lo que he estado viendo en los últimos tiempos en la consulta, pero, bueno, es ponernos al corriente. Yo le digo a la mamita que no se desespere, ¿no? Que con paciencia lo hacemos poquito a poco y vamos recuperando. Lo bueno es que el niño es un ser que se adapta muy rápido y que también adquiere rapidísimo hábitos y, ¿no? Y recupera su peso, su talla, con mucha facilidad más que un adulto. Entonces, ahí vamos trabajando con ese tema para ir apoyando a las mamitas. Como le había preguntado a su mamita, ¿qué otros casos, qué otros problemas más frecuentes que usted ve en su consultorio en niños, aparte de las infecciones respiratorias? Bueno, aparte de las infecciones respiratorias, bueno, la falta de los controles que ha habido por este tema de pandemia, ¿no? También se ha visto que post-pandemia, también las clases virtuales y todo eso, he visto bastantes problemas, no solo de obesidad, por el problema de no actividad física, una mala alimentación, ¿no? También he visto un poco de los problemas de ansiedad de los niños al regreso a clases, he visto bastante temas psicológicos, por el tema de estar encerrados, de estar aislados en el ambiente social, también el problema familiar, por pérdida de algunos familiares en el hogar. Eso sí es verdad. Exacto. Entonces... Estamos protegidos, ¿verdad, doctora? Porque muchos... ¿Quiénes son los que más, lamentablemente, llegaban hasta internarse, hasta la muerte? Son los padres, justamente, ¿no? Los de edad vulnerable son los que eran mayores de 40 años, ¿verdad? Claro, pero también ha habido padres relativamente jóvenes que a veces por otro tipo de condiciones han perecido. O sea, tengo pacientes que están... Algunos... Exacto. ...un papá, ¿no? Entonces, este... Es difícil, ¿no? Es bastante difícil. Los niños desprotegidos que tengo. Sí. Igualmente, por eso, también, este... Bueno, yo siempre trato de... A través de la consulta y a través también de los programas que he realizado en el canal, a través de Facebook, es este... Buscar no solo al paciente darle la atención médica, sino también darles charlas de nutrición. También he pedido apoyo de la psicóloga. Hoy hemos tocado temas, como por ejemplo, que es muy importante, el manejo del uso de la tecnología en la niñez. Me parece un muy buen tema porque ha habido, pues, un abuso y abuso. Y ya antes era un problema. Ahora están caminando con el celular y no te hablan. Están que miran el celular. Y vamos... Y bueno, yo lo digo porque también me toca... El caso de que... Ahora, ¿con quién hago? Tengo unos zapatos en la mano. ¡Qué horror! ¿Cómo hacemos? ¿Para qué hacemos ahí? ¿Para qué nos aconsejamos? Sí, pues, justamente por eso pedí el apoyo de una psicóloga con la cual este siempre colaboro. Que nos dé sus tips, ¿no? Pues, porque eso los papás no saben qué hacer, ¿no? No, pero que haya tantos psicólogos para entrar a cada casa y todas las casas y está pasando lo mismo. Se ha multiplicado este problema. ¿Qué hacemos? Un consejito. Práctico. Bueno, como nos decía pues la psicóloga que es muy importante para evitar que el niño se diriga a la tecnología es nosotros también pues orientejar un poco nuestro tiempo para tratar de hacer con ellos otras actividades. Lo que pasa es que a veces, bueno, actualmente la mamita también ve que el celular es pues la nana digital, ¿no? O sea, la mamita está viendo sus redes, está viendo todas sus amigas y como el niñito no molesta ya toma tu nana digital, ¿no? Entonces, también viene el error también un poco también de parte nuestra, ¿no? O sea, de tratar de buscar ese tiempo que debemos dedicar a nuestros hijos buscando un aliado que es obviamente barato. O peor aún, como se dijo, las mamás también están. Las mamás también están. Están con el celular y que no me ha pasado. Es verdad. Como siempre recalca la psicóloga y la nutricionista en los programas dice que los niños aprenden por el ejemplo, ¿no? Entonces, así es. Por más cabezas y abres, ¿no? El ejemplo es el menero. Como dice la nutricionista, si tú le dices que tome agua, que no coma chatarra, pero tú tomas acciosa, compras comida chatarra, el niño lo va a copiar. Igual la psicóloga, sí. Si tu niño te ve todo el tiempo con el celular que no le das importancia, lo mismo va a hacer el niño. El mismo, el ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que, bueno, dado que hoy es un día muy especial, los niños son... Exacto. El día del niño me parece un día muy importante porque si bien es cierto en cada familia el niño es la motivación de los padres para salir adelante. Sí, es cierto. Exacto. O sea, si no asistiré al niño la casa está vacía, la casa está triste. Hasta los niños se extrañan, ¿verdad? Hasta los ruidos se extrañan. Usted tiene niños, disculpe la pregunta de la confianza. ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo una niña, una niña hermosa que es la habitación de casa. Todavía está pequeña, todavía tiene, está abordeando entre la niñez y lesa, está de 12 añitos, ¿no? Ah, perdón. Ya está pasando para la adolescencia. Ya está. Sí, está ahí, ahí. En el límite. No sabe la que le espera, doctor. Mi peso. Paciencia, paciencia. Hablando de los niños le voy a... Esta frase me la han enviado hoy y se la voy a leer justamente. Perfecto. En homenaje, en homenaje al Día del Niño en el Perú. Ser adulto no es malo, lo malo es olvidarse de ser niños. ¿Qué piensa, doctora? Yo creo que en verdad la niñez es una etapa tan bonita que no se borra de nuestras mentes. Le digo porque yo, o sea, yo estoy grande, pero mi niñez la tengo en la cabeza. Yo creo que un niño feliz es un adulto feliz. Eso es muy importante. Adelante. Un adulto, un adulto que saca a sus niños en edad adulta es feliz. ¿Por qué? Porque los niños son buenos, sanos, alegres, juguetones, y eso es un derecho del niño, ¿no? Que lamentablemente ha sido afectado, ¿no? Los niños trabajan en la calle, lamentablemente, ¿no? Solo, ya cae en el vicio ya. En delincuencia, doctora, vicio de noticias, qué tristeza. ¿Y por qué? Porque su entorno, su familia, ya hay. ¿Qué va a esperar del padre? ¿Qué ejemplo le va a dar? Nada al contrario, los de sus cómplices, ¿verdad? Sí. Realmente, yo creo que a veces es muy buena la sociedad, no brinda las condiciones adecuadas para algunos niños, pero hay que tratar en la posibilidad que uno tenga, ¿no? Como padre, ¿no? De tratar de rodear al niño de un ambiente, si bien es cierto, no cómodo, porque no solo es lo material, sino un ambiente familiar y de amor, ¿no? Para que el niño pueda pesar que haya necesidades económicas, ¿no? El niño no pierda esa entidad familiar que tiene y el apoyo que tiene de la familia, ¿no? Que pueda trabajar y estudiar, perfecto, porque siempre en la casa haya el plato de comida, aunque sea mínimo, pero preparado con amor, que los padres siempre estén preocupados de él, de sus estudios, de sus cosas, ¿no? Entonces, a veces no los niños que tienen todo lo material no son los niños más felices, ¿no? A veces también son niños abandonados. Entonces, si bien es cierto, lo material es complementario, lo familiar, el cariño, el afecto de los padres es lo que realmente pide un niño. Un niño a veces no quiere dinero, no quiere juguetes, lo que quiere es el tiempo de los padres, ¿no? Eso debemos tomarlo muy en cuenta los papás, ¿no? En resumen, doctora, psicología a la familia. Psicología a la familia, porque ahí me habla del niño, pero el papá también comenta errores y él es papá y la mamá también y el hermanito, entonces, la terapia es la familia. Sí. En la salud mental en este momento estamos en crisis. Sí. Ya, ¿a quién podemos recurrir? Si los profesores hasta los padres de familia estamos cayendo de errores, dando mal ejemplo. Sí. Bueno, exactamente, yo trato de que en la parte de la consulta médica, a veces, bueno, yo trato de sacar uno o dos minutos de la consulta siempre para fomentarle al papá el ambiente del niño. Por ejemplo, yo le puedo decir, le receto tal, tal, tal cosa, pero siempre le digo, pero fíjese en el ambiente, que el niño tenga esto, tenga el otro, ¿no? Dejen tiempo, ¿no? O sea, saquelo fuera de Lima, que tome aire, que respire aire puro, ¿no? Si se puede. O sea, ajá. Eso depende de por qué el niño se aferra a su aparato. Necesitan desfugar y encontrar otras formas de ese estrés que de repente están absorbiendo todo el entorno de la familia, los problemas de estrés, ¿no? Que escuchan, porque son dependientes de los padres, de los mayores, ¿no? Entonces, ellos simplemente siempre lo tienen así, depende, nadie le da tiempo a ellos, que es importante la calidad del tiempo. Yo creo que ese es un deporte, la recreación, y ese es súper mejor. Sí o no, doctora. Ahí está. Aparte que siempre es capaz de darse el tiempo de conversar con el niño. Ah, qué difícil, ¿verdad? Sí. y preguntarle sus necesidades, ¿no? En su propia lengua ellos te van a decir, a ver, hijo, ¿qué te gustaría hacer el fin de semana? ¿Qué actividad quieres que compartamos, ¿no? O sea, siempre es bueno conversar y planificar. A veces el adulto planifica lo que a él le hace feliz o porque quiere ir a tal sitio porque a él le hace feliz o a él le gusta esa comida. Pero también hay que hacer participar al niño, ¿no? De sus gustos, de sus gustos en comida, de sus gustos en juego, de sus gustos en salidas, o sea, a veces no planifiquemos nosotros en base a nosotros, ¿no? Por decirle, el domingo hay que ir a la familia de tal, la familia de tal, no. También darle un tiempo al niño, de repente una actividad afuera, donde hay animalitos, donde hay cosas que a ellos les interesan. Eso va a hacer mejorar la conexión familiar y la estabilidad. El otro, doctora. Exactamente. Que no solamente es entender qué quiere mi hijo, ¿no? Que necesita escuchar lo que él piensa, sino que también enseñarles a los niños que también enseñarles a los niños para que esto sea recíproco, ¿no? La empatía. Exacto. O sea, siempre hay que enseñar a nuestros hijos a cultivar, como tú bien dices, la empatía. A veces las situaciones no se van a acomodar a una persona, pero tú tienes que ser empático con el resto. A veces uno se tiene que acomodar para que las otras personas también sean felices. A veces hay que dejar de lado el egoísmo de uno solo, de sentirte tú feliz, que te satisface a ti, que tú estés contento, pero tú tienes que pensar en tu familia. Y a veces como padres, yo no digo que a los niños les demos todo, ¿no? Porque eso no es la idea. Simplemente ser empáticos en darles las cosas, pero no en cosas materiales, sino en darles las experiencias, ¿no? Que van a quedar grabadas en su etapa de niñez hasta la adultez. Porque el niño no olvida, no olvida. O sea, todo lo que pasa es en la niñez se queda muy grabado y eso es el aliciente o la, como decirte, lo que siembras para el futuro. Por eso que te repito, como decía, un niño feliz es un adulto, feliz, ¿no? Y pues, es como ahí decía, ¿no? Papá, cuida los pasos que tú das y el camino que tú dices porque yo seguiré eso. Exacto. ¿No? Qué cosas. Ser padre realmente es una experiencia muy bonita, claro, pero es una experiencia responsable, ¿no? O sea, cuando uno se hace padre, nadie sabe sabiendo ser padre, ¿no? Es algo que se va aprendiendo en el camino. Debería incorporarse el curso, doctora, antes de ser padre, así tiene que ser el padre, y así tiene que ser la madre, que no hay nada. Bueno, no sería, ¿no? Claro, pero igual, bueno, los padres que les gusta, este, bueno, pueden leer, hay libros también que se puede ver, hay una información, pero de todas maneras, este, cuando uno es consciente y adulto, trata de evitar equivocarse lo menos posible, ¿no? O sea, de ver que esos errores no solo van a afectarlo a uno, sino van a afectar a un niño que está creciendo, entonces, hacerse responsable de las actitudes que uno tiene, ¿no? Cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que pensar no en el presente, sino en el futuro del niño. Lo que estoy haciendo hoy le va a servir para adelante, va a ser provechoso, lo va a perjudicar, lo va a mejorar, entonces uno tiene que evaluar todas las acciones que haces porque cuando estás formando un niño es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y todos quieren, en razón a qué, a la mujer, quieres a tu hijo, haz lo que tengas que hacer, igual a la pareja, igual al resto de la familia. ¿Está bien, doctor? Quiero preguntarle, a ver, hablando ya de mamás, las gestantes, ¿qué pueden ser más que más gestantes en cuanto a su servicio? Bueno, se ha visto últimamente, bueno, también ha aumentado bastante la población de mujeres gestantes jóvenes, ¿no? Que a veces por el descuido de los métodos, la información, ¿no? Más que nada el contacto también con los padres, ¿no? Entonces, bueno, pues resultan siendo mamás muy jóvenes, por tanto, jóvenes inexpertas, ¿no? Están en la etapa que quieren salir, divertirse y están como el niño ahí, ¿no? Entonces, eso también crea un desbalance porque la mamá no está muy preparada, ¿no? Entonces, por tanto, no saben mucho el tema de control prenatal que es muy importante, ¿no? El control prenatal para un niño sano, ¿no? ¿Qué nos está fallando ahí, doctora? ¿Qué nos falla ahí con los niños, niños, adolescentes o jóvenes? Claro, con las niñas y adolescentes nos está faltando la información y eso es información que no está definitivamente en el colegio, o sea, a veces los padres dicen no, pues en el colegio le enseñan, pero es que no es así. La educación va desde la casa, entonces ahí los padres tienen que dar la información clara, sincera, honesta y real, porque a veces los chicos preguntan al amigo o a que están de los mismos a la misma edad de ellos, obviamente pues no van a tomar información. Y desinformados. Exacto, están desinformados todos que se equivocan todos, o van al internet, ¿no? También que a veces hay información buena, pero hay información también que no es buena, entonces este, ellos tratan de ver la forma de informarse de la mejor forma, pero es una información no verificada ni orientada por los padres, ¿no? Raúl, eso es justamente la de los, si ahora son jóvenes, ahora se ha visto, los niños ahora, bueno, los adolescentes ya son este, más precoces se podría decir en el inicio del tema, ¿no? Entonces este, ya uno debe de saber que ya, ya no hay esos tabúes antiguos o que no se puede hablar del tema, ¿no? O sea, ya uno tiene como padre explicarle las cosas claras como son para evitar ese tipo de embarazos no deseados, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? Ah, todavía, ¿tienes vergüenza? No, ya no, no le toco el tema, que me retorro. Y lo bueno que ya se está incorporando esos cursos y clases dentro de los colegios, Exacto, sí. Los colegios ya están dando bastantes, este, terapias, tratamientos, charlas a los padres sobre sexualidad, que me parece muy importante y que los padres asistan. A veces los papás dicen, no, ya lo sé, y dicen, no, pues lo sabes, tú como adulto, pero tienes que aprender a manejarlo a nivel de tus hijos. Justamente para eso las charlas en los colegios son para que les den las ideas o los tips de cómo adecuar la mente del adulto para explicarlo eso a un adolescente, ¿no? Entonces no se salten esas charlas, no se salten esas reuniones los papás, ¿no? Porque cuando les toca hablar de la gente se avergüenza o lo contrario, al revés. Ya pues, son grandes, son grandes, no pues, tienen que ser niños preparados para asumir la responsabilidad de lo que los tienen, son, 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 son como sus hermanitos. Lo que se espera, ¿qué se espera de sentir de esos niños? Ahí viene la incertidumbre. La tristeza. He visto la abuela que es la mamá de la adolescente cuidando al pepe. Lo que pasa es que los padres asumen el hecho del niño como una falta de ellos. O sea, fue mi culpa, bueno, yo no lo preveía, bueno, entonces se hacen responsables ellos del niño, del error, entre comillas, ¿no? Pero a veces tampoco es bueno porque tampoco hacen que la, que la mamá se haga cargo del niño responsablemente, sino que a veces, este, la abuelita, pues, se hace cargo totalmente de la responsabilidad y a veces no es bueno, o sea, debe haber una responsabilidad compartida, ¿no? Se podría decir para que la mamá tome también la madurez de la situación que ella misma ha ocasionado ¿no? Pero no quitándole tampoco los derechos y la obligación de responder ante que ella siempre será la madre del anteniño, ¿no? Niño o niña, ¿no? Entonces aquí le formando responsabilidad sin quitarle tampoco, este, la responsabilidad del hecho, ¿no? Hay que hablar, hay que comunicar, hay que informar, eh, es una tarea de nosotros como personal de salud, ¿verdad? A veces ni siquiera se dan la molestia de aprender el programa, ojalá, bueno, nuestros espacios de repente también, informarse o leer, no, simplemente ni siquiera busca la forma de educarse. Le digo por qué, doctora, porque he visto en pacientes, ¿no? En ciertas zonas donde hay mayor, más bajo nivel socioeconómico, esas mujeres como a mitad que son muy jóvenes, adolescentes. La primera que he visto, ¿saben cuál es? De que no es y que haces eso. Ah, sí. No tiene entendido. Ah, porque no fueron firmados por sus padres biológicos. Porque justamente los dos son, no es que suceda que el papá del bebé es mayor o tal, son dos niños, ¿no? Ahí viene peor, eso se complica más, no lo reconoce, no les apoya. Ellas también no viven, ¿no? He visto varios documentados, entonces, ¿a qué voy con este comentario? Porque no acceden a los servicios básicos, no acceden al centro de salud, ¿Cómo van a estos niños poder atenderse? ¿Qué piensas? Dicen, ahí va, no llegan a la posta, no son atendidos, se enferman, ¿qué van a hacer? Lo que también he visto, que solo se conforma con llevar las vacunas porque así, creo que en esa forma sí son atendidos, es verdad, doctora, ¿cierto? ¿Qué documentos los niños pueden ser atendidos o vacunas o pueden dar en campañas? Igual, ¿se pueden tener? En campañas no son muy exigentes con el tema de la identificación a veces, ¿no? Porque obviamente pues la campaña de vacunación es tratar de poder vacunar a la mayor cantidad de niños posibles, aparte que la mamá lo ve fácil porque no se hace el trámite de conseguir el documento de niños. Pero eso no es un control de crecimiento, simplemente es completar las vacunas y las que pueden, las vacunas que pueden ponerlas, ¿no? Porque yo tengo unos pacientes que están con dos, tres años y con una vacuna o dos vacunas, ¿no? Entonces, a veces las mamitas tampoco no saben qué vacunas son importantes, ¿no? Simplemente van, dicen, tiene tal edad y póngale lo que le tengan que poner, ¿no? Entonces, también es un poco de conocimiento. Decían, no, la vacuna suficiente, ¿para qué llevar los centros de salud? nada más. Ustedes dígales, por favor. Es muy importante, siempre las mamitas les digo su carnet, ¿no? Y algunas lo pierden. Yo siempre decían, el carnet, el carnet es como su denín, tienen que llevarlo siempre a la consulta para ver el peso, la talla, y no solamente es el peso y la talla de hoy, hay que ver la curva de crecimiento, hay que ver la curva de la talla, o sea, si ese niño fue ganando, fue perdiendo, se estabilizó, ¿no? Es muy importante ver, es como ver el crecimiento de una plantita en diferentes estadios, ¿no? Para ver si el niño está yendo bien. Las vacunas son importantes porque no son todos los meses tampoco, pero el control de los niños, al menos el primer año, es mensual. mensual debe ir la mamita a hacer su control de crecimiento y desarrollo y también ahí ya le van completando las vacunas, también el hecho del hierro, la anemia también es un problema importante porque la mamita no va al control, entonces no pueden hacer los tamizajes, ¿no? de la anemia. Tamizaje al sexto mes. Exactamente. El control, chico, doctora. Exacto. Y se evidencia los cuidados del niño porque con la lactancia materna que debe ser exclusiva es suficiente. Justamente hemos estado en el mes de lactancia materna. Y el 22 que es mañana se inicia. La lactancia materna es muy importante porque la mamá aporta todos los nutrientes al niño, pero también tiene que la mamá está bien alimentada. Eso es muy importante. Claro, porque si la mamá está mal alimentada, está en mi pa, el niño también va a estar en ese plan porque la leche no va a tener todos los nutrientes. Entonces yo a veces les recalco bastante a las mamitas que durante la lactancia su alimentación debe ser bastante balanceada, debe tener todos los nutrientes, deben alimentarse muy bien, evitar la anemia, porque a partir del sexto mes la anemia en los niños es fisiológica porque su crecimiento aumenta y tienen mayor desgaste. Entonces la leche materna también empieza a bajar un poco sus nutrientes. Entonces la mamá tiene que ahí mejorar el aporte de cosas nutritivas. Siempre les digo arroz, papa, fideos, eso no es nutritivo, eso es complementario. La nutrición debe ser balanceada, o sea, todos los alimentos en el plato para que la leche también tenga todos los nutrientes para el niño pequeño, ¿no? en el momento de vida en el cual él acelera su crecimiento y por tanto sus necesidades se incrementa, por tanto también cuando llega a la edad de mayor madurez se inicia la alimentación. Espesitas, alimento, origen, animal, rico, hierro, debe quedar limpiar, aprovechamos el momento. Porque sí es importante prevenir la anemia, el animal, arreglar su crecimiento, desarrollo, causa daños a nivel de memoria. del cerebro. Ajá, exacto. Quieren niños inteligentes que vayan bien en el colegio, tienen ellos que las mamitas también que ver que el resultado de los estudios también va a venir de pequeñitos, ¿no? Por la alimentación cerebral, ¿no? Pone riesgo su estado nutricional niños que pueden tener de nutrición crónica, ¿verdad, doctora? Cuando esto se prolonga y no se atiende de nutrición crónica. Pero hay pacientes mamás que me dicen se enferma cada rato, dicen, siempre está enfermo, pero porque su sistema inmunológico está bajo. Entonces, siempre cuando un niño se enferma muy seguido, o sea, no es cosa de llevarlo, medicarlo, comprarlo en la farmacia o automedicarlo. Hay que ver por qué el niño se está enfermando muy seguido. Hay un factor que no está funcionando para su mecanismo de defensa, ¿no? Que eso también es muy importante. Cada niño se tiene que tener forma personal y muchas causas pueden ser, ¿verdad, doctora? su estado nutricional. Yo vi un plazo. Y claro, son mamitas que justamente son muy jóvenes, que no tienen mayor impreso económico en casa, ya son, ya son mis más. Se mantienen. Y decía, mi hijito estuvo meses con bronquitis, ¿qué por qué? El señor, usted vive en el aire libre, ¿dónde está su habitación? No lo tiene. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo de mi bebito, tenía 8 meses, y yo trabajo en la calle. Y que yo me lo llevo y conmigo está. Esa es otra. Lamentablemente, ¿qué hacemos en ese caso? Claro. Lo que hay que hacer es soporte. Bueno, ahí, por ejemplo, que esté abrigadito, ¿no? Que coma bien. Si el niño come bien, soporta bien las inclemencias, ¿no? Tiene que estar bien nutrida. Eso es lo que me reconozco. No vayas a tus citas, ahí se te informa, se te recuerda, se te concientiza. Básicamente, como te vas a tus controles, ya esta es la tarea, informarte y atender su suplementación. ¿Qué opinas de la suplementación en niños, doctora? Bueno, la suplementación en niños es muy importante en el sentido de que da ciertas edades, porque el niño va creciendo cada cierto tiempo, cada ciertos meses va a necesitar suplementación por alguna razón, también según sus necesidades de peso y talla. Entonces, por eso no es la misma vitamina que le dan a los tres meses o a los siete meses o al año, ¿no? Va a ir variando según el crecimiento del niño. Por eso es que muy importante es el control y la evaluación personal del niño, o sea, ¿no? Evaluando, viendo sus características, ¿no? Entonces, con todas esas cosas uno va dando la suplementación. No es la misma una vitamina general para todos, sino la vitamina que sea adecuada para cada niño, ¿no? Según sus necesidades. Claro que sí. Y como estrategia en la pública de la salud, en el ministro de salud, por ejemplo, ¿no? Sí. Trinta suplementación de hierro a niños de cuatro meses justamente para evitar la anemia. Y luego de los seis meses también se opta por, según los resultados de suplementar, opta por el hierro. Exactamente. Con medidas que garantizan mayor protección para los estudios de sus niños, porque tenemos que recalcar, el niño se mantiene el niño que esté en un ambiente saludable sin nada que le pueda exponer. ¿Qué le compro? ¿Qué le compro? Están pensando para que mantenga cuidado. Cuide a su hijo, señora, dile de comer a sus horas, balancele de esta manera a sus alimentos, no hay productos, pastillas o hasta suplementos que garantizan que su niño está sano, si usted no lo aumenta, porque si no le ha de comer, ah, no comió, no comió. Entonces, de la nada no va a crecer saludablemente y tener la defensa el suplemento sí es un, digo yo, ¿no? Ayuda mucho a la alimentación alimentaria. Por algo su palabra se llama suplemento. Exacto. ¿Y qué le compro? La tiene de comer. Claro. Porque está con baja defensa, está con anemia, pero pierde síntomas de la anemia, doctora, por favor. en los niños primero bajo crecimiento, ¿no? Enfermedades a repetición. Los niños clásicos, las enfermedades respiratorias a repetición o digestivas también, ¿no es cierto? El niño está cansado, con sueño, está que se duerme en el colegio, en las clases, letárgico, porque la anemia es así, no hay sangre en su cerebrito, ¿no? Entonces a veces y también es un niño inapetente, es un niño, como se podía decir, sin pilas. Esto quería que diga, falta de señora, usted tiene que tener mayor paciencia, para que esté enfermo, está débil, bajo defensa o anemia, no quiere comer, ahí están saliendo. Enseñales a las familias, darles soluciones, ¿sí o no? En eso consiste nuestra labor, en ayudar. En ayudar y prevenir las enfermedades, es muy importante. Para que prevenga, el señor que quiere un niño para romper casa, no, ya pues señora, antes de, haga esto, y entienden. Que la mamita espera llevarla a veces al médico o al control cuando está enfermo, no. Esto, señora, por favor. Exacto. Interesante, ¿no? La tarea de ser madre y cuidar a los bebés. La responsabilidad. La responsabilidad, pues. Y sobre los adultos, doctora, ¿qué problemas es el que usted atiende más? Mire, como hemos visto denotar el tema pues por la pandemia que justamente los adultos que estaban gorditos con enfermedades crónicas, ¿no? Son los que han sido más susceptibles al tema de coger pues las enfermedades. Eso se sigue viendo en la actualidad, ¿no? Con este también, este tema, los adultos, adultos mayores bastante han dejado de lado sus controles. Anualmente, un adulto debe hacerse un chequeo general, no solo en análisis clínico, sino también su placa editora, sus ecografías, porque hay patologías que a veces no las vemos y que están ahí y no las puede prevenir. Entonces, el adulto, yo sé que trabaja todo el año, pero debe dedicar un día siquiera de su tiempo a examinar su salud, esté o no esté enfermo. Entonces, eso es muy importante también recalcar en el adulto porque un adulto sano es un padre sano que puede trabajar y no deja de ser también un problema para el esposo y los hijos porque si el padre que es el que trabaja se enferma, no hay ingreso económico a la casa. Al contrario, resulta más barato prevenir una enfermedad al inicio que tratar una enfermedad ya avanzada porque obviamente los costos van a ser más altos y va a ser más perjudicial por la familia. Entonces, siempre el hecho de prevenir o chequearse deben verlo los padres como una inversión. Una inversión que a la larga les va a retribuir menor gasto si es que desarrollan cualquier tipo de enfermedad. Doctora, durante la pandemia sabemos que el uso de sobrepeso y obesidad ha incrementado y con conocer para doctora y junto con algo que trae. Con eso trae las enfermedades de alto riesgo. A veces, sí. diabetes, colesterol, hígado graso, ¿no? Pero la principal de todas es en sobrepeso siempre en pensar las personas, la obesidad ya es catalogada una enfermedad y que obviamente lleva a una diabetes inducida por obesidad, ¿no? Eso supongo que es lo que usted más atiende. Sí, o sea, pospandemia se ha visto un incremento porque como han estado en casa haciendo trabajo virtual, sedentarismo, no salir, no hacen ejercicio, entonces se ha visto un aumento de la obesidad, ¿no? Y también los malos hábitos alimenticios, ¿no? ¿Cómo está la alimentación? Las personas, es una debilidad, ¿no, doctora? También he visto bastante con este tema de la pospandemia que la misma ansiedad los ha llevado a la obesidad. Y pues, exacto, o sea, eso de no saber qué hacer, la incertidumbre, la desesperación los ha llevado también a solucionar a veces con la comida, ¿no? Ese nivel de ansiedad. Le digo, le cuento, la mayoría de los pacientes con obesidad en mi caso, ¿qué refieren? ¿Qué difícil es dejar de comer? ¿Qué difícil es cambiar? ¿Me encanta la carne de res? Me encanta la fritura, me encanta mucho pan, me encantan las pastas. Uy, ¿cómo hacemos cambiar? Hay formas, no se preocupen a todos los que de repente sufren de sorpresa de obesidad porque no están en el mundo. Es como un tratamiento y terapia porque en una cita no se logra cambiar a nadie que tiene tiempo como a los hábitos necesita todo un tratamiento para eso y muchas veces se requiere de un equipo multidisciplinario, nutricionista, médico, etc. psicólogo, psicólogo para ayudar. Entonces, no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero tiene solución, tiene solución. Con los especialistas se puede. Siempre hay que transmitirles que todo problema tiene una solución. ¿Verdad, doctora? Y bueno, pues, evitar los excesos. Lo primero, evitar exceso de azúcar, evitar exceso de grasas, evitar alimentos procesados, deshidratarse más, actividad física, importante. Consejos, mínimo tres veces por semana, hagan deporte, hagan ejercicio, si no tienen tan con temor por la pandemia o por la delincuencia, en su misma casa se puede hacer, ahora con todo esto de la tecnología, tanto aplicaciones de gimnasio, de ejercicios en casa, y pongan los mínimos 30 minutos, tienen ya tiempo de ejercicios, pues, hasta una hora pueden. y en los ejercicios se van a sentir bien y se van a ver mucho mejor. Muy bien, doctorita. ¿Usted qué consejo nos puede dar en este caso? Bueno, en este caso, como más recalcado, bastante, es muy importante el pilar primero de la nutrición en casa, ¿no? La nutrición es familiar, o sea, la mamá o el papá que compra la comida, si no compra gaseosas, si no compra procesados, si no lo pone en la casa, el niño no lo va a comer, va a tener una alimentación balanceada. El padre, la madre, hace un ejercicio, actividad física, el niño también va a copiar eso, ¿no? Es muy importante. Y para bajar los niveles de ansiedad, compartir en familia. Si comparten en familia, hay mayor calor, mayores de conversación, también la actividad de la ansiedad va a también ser disminuida, o sea, la ansiedad que esté en flor, ya no va a haber cómo, porque el niño se va a sentir en confianza, se va a sentir apoyado, entonces, estamos cerrando, como dice, todo un círculo, ¿no? O sea, todo suma, todo suma, y vamos llevando a lo que llamamos un ambiente, un ambiente ideal para el crecimiento de la familia y del niño por tanto, ¿no? Es muy importante un ambiente saludable, ¿no? Por todas las áreas. ¿La medición de las enfermedades definitivamente no podrán? O una alimentación sana también, de hecho. Todo suma, todo suma. Doctora, sobre los pacientes oncológicos, ¿qué nos puede usted decir? ¿Qué recomienda en ese caso también? Bueno, el paciente oncológico, bueno, en el, viéndonos desde el área de la prevención, como les decía, es muy importante los chequeos, porque cuando uno detecta un cáncer temprano, es de muy fácil tratamiento y de menos costo también, ¿no? Entonces, y con altas pasas de curación cuando es un cáncer inicial. Y nosotros usamos la prevención. Ya dado el caso que el cáncer haya avanzado o que ya está en otras etapas, es muy importante el apoyo de la familia, porque obviamente el paciente es un paciente que tiene bajas defensas, necesita muchos tratamientos, entonces va a necesitar no solo un apoyo material y económico, sino también un apoyo psicológico, porque durante el cáncer desgasta al paciente y desgasta a la familia, ¿no? Entonces, es muy importante por eso siempre tratar de prevenir o detectar el cáncer ADN a estadios tempranos para tener mayor pronóstico favorable para la persona, ¿no? Pues también con el tiempo de esto de la pandemia, bastantes pacientes se han descuidado o sus cuadros han avanzado porque se ha habido un copamiento, ¿no? Por la misma enfermedad de los hospitales y descuido desde esas áreas, pero bueno, ha sido por el tema de la pandemia, pero hay que ponerse al día, ¿no? Hay varios pacientes que me dicen, yo tenía mis chequeos anuales en el INEM de tal tal y no he ido, pues ya, señor, ya pasó la pandemia, váyase bien protegido, ahí tiene su historia, vaya a hacer su chequeo, pero no siento nada, no importa, vaya a hacer su chequeo como estaba indicado, como tenían sus citas, regularicen, ¿no? Regularicen su atención, no lo dejen olvidado, ¿no? Siempre tenganlo en cuenta. ¿Qué tipo de cáncer son más frecuentes, doctora? Generalmente, bueno, los varones, el cáncer de próstata, el paciente varón a veces tiene mucha vergüenza de ir al urólogo, al examen, hacer sus chequeos, entonces avanza bastante, así que también el varón no debe tener ese tipo de problemas, ir al urólogo, hacer sus chequeos, los exámenes, las mujeres, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, el papalicolau es anual, por favor recuerden, Papa Nicolau, anual con las personas, las mujeres, en la posa también es algo que es gratuito, parte de los chequeos, siempre, ¿no? Los chequeos, la parte ginecológica, o sea, de todas maneras, prevenir es muy importante, ¿no? O sea, todo lo que son campañas a veces de desvistaje, tienen que estar, porque si hay una campaña de desvistaje es porque es un problema para la población y la persona debe tratar de darse un tiempo de asistir para descartar esos tipos que son los cánceres más comunes. Existen otros tipos, pero no son los más frecuentes, ¿no? A veces un poco aislados, pero los que son más comunes son los de tipo ginecológico y el urológico, ¿no? ¿Hay un tipo de casos difíciles de detectar? ¿Es correcta la palabra? Bueno, hay casos así, pero normalmente son muy raros, muy pocos, necesitamos a veces mucha pericia médica, ¿no? No es nada imposible, pero si el paciente se hace a sus chequeos a veces con todas las armas, ¿no? El médico va a tratar de apuntar a buscarlo. Ahora que sí, pues hay enfermedades a veces genéticas, poco conocidas, también pues la ciencia es tan amplia y el médico puede hacer lo que puede y también hace todo lo posible, pero a veces hay cosas que escapan a nuestras manos, ¿no? Pero gracias a Dios son pocos los casos y raros, gracias a Dios y la masificación en general de la información que ahora existe en los medios nos ayuda bastante para tratar de captar los casos más comunes que son los más evidentes y los que son más fáciles de detectar también con un simple chequeo rutinario, ¿no? Es importante lo que decimos, que hay que llevarlo a cabo. También un poquito del tema, doctora, ¿usted qué opina que nos puede usted aclarar e informar sobre la automedicación? ¿Hay medicamentos que uno puede comprar desde la farmacia y está bien? ¿Está permitido? ¿Es correcto? ¿Hay medicamentos que no? ¿Pueden un poquito ampliar y explicar mejor ese tema? Algo que yo siempre, yo les acalco mucho a las pacientes es que eviten la automedicación en niños. A veces, si un adulto, un adulto tiene que ir al médico, evaluarse para medicarse, con mucha más razón un niño. O sea, un padre y una madre tienen que evitar por cuestiones a veces de que no tiene tiempo, de que no tiene dinero, ¿no? Evite la automedicación a los niños. Eso es muy riesgoso. Yo he tenido pacientes que han tenido niños intoxicados porque les han dado pastillas, porque les han dado las dosis inadecuadas, entonces el niño ha quedado con una alergia, con una urticaria, a veces a medicamentos que son comunes de usar, pero por la sobredosis que han recibido. A la larga es mucho más difícil tratarlo, es más caro porque los medicamentos usuales, ¿no? Que le puedes dar, ya le producen alergia, entonces el niño ya no lo va a poder inserir, ¿no? O ha pasado de que los niños han empeorado, ¿no? Hay niños que les han dado cosas de la farmacia y han terminado en el hospital con neumonías, ¿no? Entonces, un niño es un ser muy especial, muy particular. La mamita debe evitar desde lo posible tratar de hacer sacrificios, es que no hay dinero pues a la posta cercana, los niños siempre son, para la parte médica son los niños más sensibles, el médico siempre va a tener un sentimiento más, más de atenderlo, de tener la preocupación de por lo menos calmar lo más importante, ¿no? Siempre las mamitas hacen ya, creen que en la emergencia a veces le van a dar todo el tratamiento, no, la emergencia es emergencia, la emergencia te soluciona la fiebre o el dolor, punto. Al día siguiente tú debes estar en la consulta de tu médico para que lo revise el niño y vea cuál es el problema de fondo. No se queden con la receta de emergencia, ¿no? Ya lo calme, el dolor, la quieren, ya, 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 y sigue el proceso, vuelve a regresar. Y el médico de emergencia les dice, señor, esta es la receta para la emergencia, uno o dos días, y aquí al consultor está, o sea, el médico mismo les recarga. Siempre las mamitas tengan cuidado para evitar sorpresas y luego estar en el hospital, ¿no? Cuando acaba el niño en el hospital, la mamá ya que está en el hospital también amaneciendo, en la puerta, echada, durmiendo en el suelo porque tiene que cuidar a la criatura. Entonces, a la larga es más pérdida de tiempo, más gasto, y sufrimiento para el niño, ¿no? Interesante, los temas, doctor, un tema importante que le quiero decir, hablando justamente de esto, ¿usted qué recomienda? Bien, lo que le voy a contar, pero dentro de una familia que debe saber o esmerarse por saber abastecer, etcétera, hace por qué, en una emergencia eventual, ¿qué los padres deberían mínimo saber de primeros auxilios en una emergencia con su hijo, con su familia, cercano, su ser querido? ¿qué debe saber lo mínimo necesario sin ser personal de salud? Por ejemplo, atragantamiento, un ejemplo que se me ocurrió, ¿verdad? Exacto. ¿De Hemlich? De Hemlich, exacto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted recomienda que una familia en casa debería tener o aprender? Averte, guiándonos. Bueno, primera ecuación, cuestiones de caídas o golpes. Si la persona queda inconsciente, es mejor no moverlo, no tocarlo, porque podemos movilizar zonas del golpe que vayan a empeorar. Lo primero es llamar a la emergencia, no tocarlo, ¿no? Lo primero, vigilar que respire, tratar de acomodar quizás un poco el cuello, ¿no? Asegurar siempre la vía aérea. Toda persona que tenga cualquier tipo de accidente, si respira, eso ya nos da tiempo a nosotros de llamar a los bomberos, a la ambulancia, que... Segundo, como tú decías, atragantamiento, la maniobra de Hemlich, ¿no? Siempre ponerse por detrás de la persona, comprimir la base del estómago, para que pueda expulsar el objeto extraño, ¿no? Para arriba, ¿cierto? Exacto. Siempre comprimiendo hacia arriba, tratando de que se evacúe el objeto extraño. En cuestión de la fiebre, igual hemos tenido unos programas con colegas pediatras y neonatólogas, siempre la fiebre, si es que no tienes algo a la mano, siempre un baño de agua tibia, ¿no? El baño de agua tibia a un niño le baja la fiebre muy rápido, ¿no? Es un principio físico donde el agua jala, ¿no? La temperatura del niño y eso lo va a estabilizar por lo menos entre que llega hasta el niño a la emergencia para ver cuánto, porque hay mamás que no tienen ni termómetro, ni saben cuánto tiene tierra, pero saben que tiene tierra. Entonces, hacerle un baño de agua tibia rápido para que baje un poco la temperatura, ¿no? Es un baño rápido, 10 minutos de inusión, lo secarlo, ¿no? Alistarlo y a la emergencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay convulsión febril. El niño menor de 5 años convulsiona con altas temperaturas. Entonces, no vamos a esperar que el niño se le baje la fiebre, ¿no? Esperando, sin hacer nada, ¿no? Y allá le va a bajar y le ponen emplastos, pañitos, eso a veces no va a funcionar, ¿no? ¿Te recomienda ahí el uso de panadol? Claro, si es que ya la mamá tiene ya la indicación de su médico pediatra de tener su panadol, todos los médicos siempre le dicen, ¿no? Tiene ahí su panadol, bueno, paracetamol, que es el compuesto, ¿no? Panadol en la forma comercial más conocida. Claro, generalmente, dos gotas por kilo de peso es lo que usualmente indicamos a veces para evitar que la fiebre vaya subiendo, pero eso no es la solución. Otra cosa que las mamás le dan para la fiebre cada cuatro horas, cada seis horas como tratamiento. Eso no es un tratamiento. Eso es solamente para bajar la temperatura hasta que lo puedas llevar a hacer evaluar y a ver cuál es la causa de la fiebre, ¿no? Entonces, el paracetamol no es tratamiento, no es curativo, no te va a servir para todo, hay que revisarlo siempre, o sea, en la noche puedes usarlo de emergencia y tempranito te vas a buscar a tu médico para la evaluación del paciente, ¿no? O sea, sí o sí, tener en casa siempre su botiquita. Claro, siempre sus gasitas, su alcohol, su oxigenada, su bendita, ¿no? Sus cremitas para los golpes también. O sea, la mamita tiene que tener siempre por lo menos un mini botiquín en la casa para obtener las atenciones en primeros auxilios primarios, ¿no? Y ya el resto ya es para manejo hospitalario. ¿Cómo se usa eso, no? Porque también la experiencia de usarlo y preguntarlo, ¿no? Total, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, doctora, voy a viajar, ¿qué me puedo llevar para el viaje, ¿no? Yo les llevo a lista tal cosa, tal cosa, tal cosa, una pequeña listita. Hay mamás que viajan y a veces les marean o a veces tienen miedo que se enferme lejos y no hay medicamentos. Entonces, las mamitas preguntan, van a la consulta, me preguntan, entonces yo les digo, bueno, hay que llevarse tal cosa, tal cosa, de contingencia. Entonces, la mamita puede preguntar a su médico, ¿qué mejor información que ir a la farmacia que no le va a decir, le va a vender lo que se le ocurra? Entonces, preguntar a su médico porque cada uno tiene su médico de confianza, su médico de cabecera, ¿no? Yo en mi zona tengo más de 20 años de atención, pacientes para mí y son mis pacientes, pero también los considero amigos, algunos padres, madres con confianza de preguntar. Yo no me molesto si preguntan, peor es no preguntar y hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, siempre estar atentos, ¿no? De estar prevenidos para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Ah, excelente, doctora. Bueno, doctorcita, mucho gusto. Qué bonita ha sido la reunión con usted, me encantó. No. Más adelante, un gusto, bien la conozco usted, qué bonita conversación. Interesantes temas, ¿ah? Variados, pero lo importante es hablar de estas temitas. Bueno, pues entonces, doctorcita, nos estamos describiendo. Últimas palabras, dígame, ¿dónde le encontramos? No sé, en su canal, háblenos de su canal, cómo nos indemnizamos, de cuáles, sus horarios, su teléfono, para poder llamarle, ¿no? Y si quiere consultar, la escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, ha sido un programa bonito, cuando me dijeron que era para lo que es el tema de prevención en salud, a mí me interesa mucho eso, mis pacientes lo saben, así que, bueno, yo atiendo en el Policlínico AJ, que está ubicado en San Juan de Miraflores, para los que estén cerca de la zona, hago atención presencial, también hago atención virtual en pacientes que están fuera, lejos, o en otros departamentos, yo no, además hay ningún problema, todas las atenciones son previa cita, agendadas al 946-960-164, ajá, 946-960-164, es el número de mi secretaria quien agenda las citas por este tema de la pandemia, toda la atención es programada, ordenada, para evitar este, ¿no? este tipo de contagios, la contaminación, todos los viernes hago un programa en Canal CTV, es un canal en Facebook, es un canal que se llama Aprendiendo en Salud, bueno, hay otros programas de otro tipo de temas, pero los viernes me corresponde llevar el área de Aprendiendo en Salud, justamente para enseñarle a los pacientes, ¿no? cosas que son muy importantes, tengo invitados, son de diferentes áreas, ginecológica, urológica, nutrición, psicología, para apoyarnos todos y trabajar en conjunto sobre lo que es la prevención en salud, con los programas son en vivo, los pacientes preguntan, se hace muy dinámico y también eso me acerca mucho a mis pacientes, nos podemos ver, conversar, a veces para la consulta no hay tiempo y también, sí, tengo contacto con pacientes que a veces ya no los veo por diferentes razones o que viajan, pero que siempre estamos en contacto a través tanto de la consulta presencial y también la consulta virtual para los que no puedan estar cerca. De verdad, la salud es mi pasión, yo amo mi profesión, yo soy muy feliz, el contacto con mis pacientes me llena mucho de vida. Transmite, transmite su vibra, su energía. Muy bien, tenemos la, hemos tenido la grata, ¿no? Es suerte de tener acá a la doctora María Rueda Flores que nos ha hablado a diferentes temas de salud de su carrera importantísimo y bueno, pues la despedimos, muchas gracias doctorcita, espero verla, se puede en otra oportunidad. No te preocupes. Y bueno, pues ya, ahora tenemos que despedirnos, vamos a dar por finalizada el programa de día. Chao, cuídense mucho, hasta luego. Igualmente, hasta luego con todos, que tengan buen domingo, feliz día del niño para todos los niños, un abrazo grande. Un beso. Igualmente, hasta luego. Chao. 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 Chao.